La decoración de Iowa en de un restaurante de Tijuana, Baja California, provocó indignación entre la población debido a que se representó la figura de una persona ejecutada y embolsada en la entrada del lugar. Usuarios de redes sociales mostraron su indignación luego de que se viralizaron las imágenes tomadas en la entrada del restaurante Fridais, de Tijuana. Tras la polémica que generó la decoración, el restaurante Fridais ofreció una disculpa a las personas que se les causó alguna molestia. Fridais siendo una franquicia, como cada año debido a la época de Iowa en India de Muertos que se aproximan, decidimos decorar nuestras sucursales, en esta ocasión se presentó un malentendido con una decoración en la fachada, referente a eso pedimos una disculpa en nombre de todos los que elaboramos en TGI. Fridais, a las personas que les causó alguna molestia, nunca fue nuestra intención, la decoración ya fue retirada, gracias por sus comentarios de apoyo. Aclarando que en ningún momento tuvimos la intención de causar un malentendido y que trabajaremos para evitar en el futuro situaciones similares. Quedamos a su disposición TGI. Fridais Tijuana? Escribió la firma en su cuenta de Facebook.